Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos con Angélica González, que es CEO y fundadora de BIMstudio.co. ¿Qué tal, Angélica? ¿Cómo estás? Hola, Rafael. Bien, muchísimas gracias por la invitación. Pues muy bien, con Angélica, que además de tener una empresa de BIM, también es docente en varias escuelas y universidades en Colombia, que ahora nos contará, y hoy están en Bogotá, pero bueno, hacen proyectos en más lugares. Luego nos irá contando. Hoy lo bueno es que nos va a contar tres proyectos y bueno, lo primero de todo me gustaría, Angélica, que si quieres contar algo más de ti, pero sobre todo preguntarte la pregunta del millón. ¿Cuándo iniciaste en BIM? ¿Por qué iniciaste? Y luego si quieres nos cuentas un poco de tu propio estudio, Angélica. Vale, perfecto. Bueno, BIMstudio nació el 7 de marzo de 2014. Yo ya tenía una idea años atrás, desde que había empezado a trabajar con carros. Yo rediseñaba partes de carros porque primero estudié diseño industrial y después arquitectura, donde trabajábamos programas de computadores con modelos tridimensionales. Y de ahí podíamos sacar todos los planos técnicos que teníamos. Cuando yo empecé a estudiar arquitectura, me dio muy duro el cambio de tener que dejar esa parte con la que yo ya venía en mi formación y empezar a trabajar en planos bidimensionales. Entonces, yo dije, no, tiene que existir la solución. La misma solución que yo tenía en diseño industrial, pues, poderla hacer en arquitectura. Mi papá fue que al final me dio la solución, me trajo un programa. De hecho, compró un SIGI en México que llegó por correo así físico y empezamos los dos a estudiar el programa. Y desde ahí lo adopté. Eso fue en el año 2010. En el 2012 yo escribí por primera vez la palabra de mí y estudio aparte. Porque yo tenía la idea de poder trabajar de una forma diferente y poder planificar y ejecutar los proyectos de una forma mucho más sencilla. Y empecé a trabajar en una constructora grande y ahí me di cuenta que había unos errores que se podían prevenir de muchas formas, pero era muy difícil en la parte de coordinación. Ya en el 2014, pues, hicimos que para una realidad BIM Studio y empezamos a trabajar ya con la metodología. Y a lo largo de todo este tiempo hemos tenido clientes de diferentes, digamos, como categorías, arquitectura, ingeniería, interventoría, de revisión, de consultoría. Entonces, como que tenemos un portafolio bastante diverso, por decirlo así. Y ya digamos como que mi experiencia personal con la empresa ha sido... Yo digo que BIM Studio es una aventura. Y hemos ido aprendiendo también de cada cliente, de cada proyecto y con sus desafíos también. Y a nivel, digamos, como personal y profesional lo que me ha traído a mí ha sido mucha enseñanza y aprendizaje. Entonces, me gusta tanto aprender nuevas cosas como enseñarlas. ¡Qué bueno! Porque además Angélica es una influyente, una influencer en el sector BIM. Además, muy movida en LinkedIn, que nos conocimos por ahí. Sí que es verdad que hace un tiempo a mí me invitaron a Colombia a estar ahí en una estadía en una universidad. Y hablamos mucho de BIM. Entonces, me gustaría preguntarte, Angélica, tú que tienes una visión muy avanzada del mundo BIM, me gustaría que me comentaras un poco cómo ves tú la implantación de BIM en Colombia y de aquí a unos años, ¿cómo lo ves? Tanto en el sector público como en el sector privado. Bueno, en este momento nosotros tenemos un avance muy significativo ya en el sector público. Ya se empezaron, digamos, como los decretos que nos van a exigir a nosotros ya trabajar bajo la metodología y eso ha sido un gran paso. También se han hecho ya dos BIM forums a nivel de Colombia que también han impulsado mucho el uso de la metodología en todas las empresas. Y ya al menos hay un conocimiento muy global de la metodología que hace más o menos unos cuatro años no estaba tan claro. La gente no conocía muy bien de qué iba BIM o qué era. Y había también como cierta incredulidad en cuanto a la metodología. Pero ya hoy en día yo pienso que estamos muy encaminados y en unos años yo pienso que la mayoría de las empresas van a estar trabajando con BIM. Vale. Pues ahora ya, antes de empezar con los proyectos, vamos a meterles un poquito más en BIMstudio.co. Me gustaría que me comentaras un poco, Angélica, más o menos qué software soléis utilizar, qué equipo tenéis dentro de BIMstudio, si trabajáis internamente o a lo mejor para ciertos proyectos trabajáis con colaboradores o con proveedores externos. Y que nos cuentes un poco cómo es el flujo de trabajo, la comunicación que tenéis ahí. Bueno, nosotros principalmente trabajamos toda la suite de Autodesk. Colombia está muy, digamos, como globalizada en ese sentido. Tiene para ciertas especialidades unos software que son como más importantes. Pero a nivel general, Autodesk es como el que tiene prácticamente todo el mercado colombiano. Y además, pues, nuestro software favorito también. Pero sí que hemos tenido la oportunidad de trabajar con otros también muy buenos. Tuvimos la oportunidad de trabajar en un proyecto de Panamá con Olta. Tuvimos la oportunidad, hemos tenido la oportunidad de trabajar varias veces con Tecla en estructuras metálicas. Y me pareció un software maravilloso para todo lo que tiene que ver con estructuras. Con Árquica también. De hecho, ahorita uno de los proyectos que te voy a mostrar, la estructura fue hecha en Árquica. Y también hay cosimblamos con proyecto también. Y digamos que en general es Revit principal, pero también hemos hecho operación con otro tipo de programas. Y también en coordinación hemos utilizado Syncrum. Me parece también un software muy bueno en coordinación. Pero la gran mayoría de nuestras coordinaciones se hacen con Navasbox. Sí, lógico. Pues igual que aquí en España y en el resto de Europa, más o menos coincide con lo tuyo a rangos generales. Y volviendo al equipo y a la comunicación de los proveedores, más o menos cuando os encaráis con un proyecto nuevo, más o menos el típico que suele tener un proyecto mediano, ¿cómo es el equipo de los proveedores y colaboradores? Bueno, nosotros básicamente tenemos un, digamos, como una forma general de trabajo. Nosotros primero hacemos un reconocimiento general de la empresa, de cómo funcionan ellos, porque al final nosotros tenemos que adaptarnos a sus flujos de trabajo. No somos creyentes de que nosotros tengamos que decirles a ellos cómo hacer el trabajo, sino incorporar BIM dentro de sus mismos flujos de trabajo. No hacer, digamos, cambios drásticos y decir, esto se debe hacer así, 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 según la teoría, sino más bien que la metodología se adapte a sus propios procesos. Entonces, eso es lo primero que hacemos. Es reunir el cliente, miramos la empresa, cómo están trabajando, cómo hacen cada una de sus fases, las estudiamos muy bien, las entendemos, las socializamos, esto siempre se hace con todo el equipo de trabajo, y ya de ahí empezamos a identificar cosas. Paso seguido, vamos al proyecto que se va a ejecutar. Lo estudiamos muy bien, miramos los números, miramos las áreas, revisamos muy bien quiénes hacen parte de ese equipo de trabajo, como son la mayoría constructores, entonces ellos hacen sus diseños de forma externa. Entonces, son varios equipos de trabajo. Entonces, entendemos muy bien también ahí quién es el equipo de trabajo, qué tanto nivel y conocimiento tienen de la metodología. Y ahí ya nos metemos a la parte legal. ¿Por qué nos metemos en la parte legal? Porque yo soy fiel creyente de que un proceso con la metodología tiene que ir desde el inicio, incluyendo toda la parte legal, incluyendo la parte de gestión, incluyendo la parte económica. Sí, lo que viene a ser el link, claro, lógico. Cuando los agentes que vienen después entran primero, pues mucho mejor, claro. Entonces, ahí lo que hacemos es estudiar perfectamente el proyecto, y ya empezamos a hacer cada uno de los procesos. También, que es otra cosa que es muy importante tener en cuenta cuando nosotros arrancamos un proyecto, el cliente con qué software trabaja, o con qué programas quiere trabajar, y cómo utiliza, digamos, cada uno de los programas, o le gustaría utilizar cada uno de los programas durante las diferentes dimensiones de BIM, y qué nivel también vamos a llegar. Si vamos a llegar a una quinta dimensión o una sexta dimensión, si va a tener una séptima dimensión, también para entender las necesidades del proyecto. Ya después se hace la ejecución. Nosotros siempre estamos en constante comunicación, tanto con el cliente como con los involucrados dentro del proyecto. Y finalmente, pues, sacamos el proyecto adelante. Nosotros, la mayoría de las veces, yo te diría más o menos un 80%, hacemos acompañamiento en la construcción. Entonces, estamos actualizando todo el tiempo la información, una vez a la semana, máximo, o sea, dos veces a la semana, dependiendo también las necesidades y qué tan grande el proyecto sea, para ir, digamos, también llevando esos cambios que se van tomando durante la construcción. Y al final, les entregamos al cliente con todos los protocolos y con las condiciones que se colocaron tanto en el plan de ejecución BIM como con el EIR. Y ahí ya se hace una copia y se entrega directamente al cliente, pero nuestro acompañamiento sí que es durante todas las partes del proyecto. Pues muy bien, Angélica, de hecho, has hecho un resumen estupendo, más o menos de todo el ciclo de trabajo con los modelos BIM, sumando además la parte constructiva. Pues luego volveremos a todo este tema de, a lo mejor, de estos contratos B, de estándares, protocolos y demás. Pero yo creo que ahora que has hablado de los proyectos, a lo mejor sería ya una buena idea de que nos enseñases algunos de los proyectos que habéis hecho en BIM, contándonos, pues eso, los puntos fuertes, los puntos débiles y demás. Así que, Angélica, si quieres, todo tuyo. Vamos hablando poco a poco sobre los proyectos. Muy bien. Vale. Bueno, este proyecto que les tengo aquí es un proyecto de Decathlon que está en la ciudad de Cartagena. Tenía, digamos, varias condiciones especiales cuando nosotros empezamos a revisar el proyecto. La primera era que tenía esta Lulcarnas para ventilación natural y que la bodega fuera lo que fuera y almacenara adentro no tuviera ningún inconveniente en cuanto a la parte bioclimática porque Cartagena, más o menos como para que se hagan una idea, está entre los 34 y los 37 grados centígrados. Y sumándole, que estuve ahí, y sumándole la humedad. O sea, que es duro, pero bueno, es precioso. Es preciosa la ciudad, sí. Entonces, la idea es que tuviera tanto iluminación natural sin afectar la parte interna a nivel del calor que se iba a generar ahí y tuviera pues una ventilación completamente natural y no fuera a afectar las condiciones internas de la bodega. El bloque que tenemos acá, que es este, el modelo está dividido en cuatro partes, uno es el bloque de oficinas, que es este que tenemos aquí y el otro es el bloque de las bodegas. Aquí hicimos cuatro modelos. Cuando dices, exactamente, me lo vas a contar ahora, creo yo. Cuando dices dividido en cuatro partes, ¿es cuatro partes, para así decirlo, funcionales? ¿O son vínculos, trabajáis con sus proyectos? Cuéntanos un poco, eso, en Revit, cómo lo habéis dividido. Vale. Aquí, como lo estás viendo, tenemos cuatro modelos. Vale. Principales. Cada modelo, digamos que el proyecto está dividido en dos. Está la parte de la bodega y está la parte de las oficinas. La bodega está dividida en dos también, que es la parte de arquitectura y estructura. Entonces, ahí ya tenemos otros dos modelos. Claro. Y lo mismo las oficinas. Entonces, ahí ya seríamos cuatro modelos. Siempre nosotros trabajamos así, dividimos la arquitectura de la estructura y también miramos también qué tan grande es el proyecto, porque, digamos, la parte de las oficinas necesitaba mucho más detalle que la parte de la bodega. Entonces, también es mucho más fácil trabajar con modelos independientes para poder ejecutarlos. Y también, además, a nivel de trabajo, pues esto fue modelado por dos personas. Entonces, uno se encargó de la parte de las oficinas y el otro se encargó de la parte de la bodega. Entonces, así se hizo también un trabajo mucho más eficiente. ¿Y cuánto tiempo tardasteis en hacer todo este modelo? Nosotros más o menos tardamos unos tres meses. Sí que tuvimos apoyo directamente de los diseñadores del proyecto. Ellos se encargaron de una parte también de la modelación y nosotros terminamos de pulirla. Ya de ahí nosotros hicimos también la parte, toda la modelación de las redes está hecha por nosotros. Pero fue un trabajo conjunto en donde también los diseñadores directamente quisieron participar. Bueno, un tema muy interesante de esta bodega es que estaba dividida en cuatro partes. Digamos que la primera parte era esta de acá y luego teníamos esta otra parte y tercera y cuarta. Estas fueron las fases constructivas. Uno, dos, tres y cuatro. El reto principal y que nos tocó estudiar muy bien con el modelo fue cómo se iba a poner la estructura metálica. Porque sí que la estructura metálica... Primero, pues, teníamos un tiempo de fabricación, pero también había que entregarle al cliente final la bodega en un tiempo muy corto. Entonces, no tenía la posibilidad de tener un error en la planificación. Entonces, tuvimos varias reuniones con el contratista que iba a instalar la estructura metálica, que era el fabricante, para que se cumplieran los tiempos. Este proyecto cumplió los tiempos, no tuvo inconvenientes de nada y yo estoy absolutamente segura que tuvo que ver con todo el trabajo en equipo en general previo a la construcción y gracias también al uso de los modelos.